En el escenario de la arena México, el vampiro canadiense La nueva alianza Puerto Rico-Canadá Haciendo una mancuerna para buscar la venganza Besándome otra vez, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Porque aparece el hijo puntativo de la isla del encanto Dispuesto a dar una lección clásica de runeza Pierrot de Puerto Rico Seguido por la teniente Armas Buenos Aires, la Nazi El símbolo del Consejo Mundial de Lucha Libre El 10% guapo, que bonito Seguido del fenómeno de los cuadriláteros Que electriza al sexo débil Damas, damitas, no sufran Y aquí está su galán El orgullo de Juan Visco El 1000% guapo, Joker Quien hará pareja Con más de 20 años de experiencia Precursor del estilo cibernético El negro Casas Un encuentro pactado de 2 a 3 caídas Sin límite de tiempo Lección inicia Bien, señoras y señores Una lucha que promete grandes emociones Qué bonito está Está espantado, doctores Qué bonito Efectivamente, Miguel Linares y Rodríguez Amarles, amigos de la República Mexicana Son ustedes bienvenidos a esta vez La lucha libre espectacular Qué bonito, está espantado Pero es que esa rución Del vampiro canadiense Ha jurado Terminar con su humanidad Miguel Linares Así es Una lucha de parejas Una lucha, relevo sencillo Se aparece Pierrot Toma bellísima Desde las alturas Allí Llevándose A Pepe De los casas Y este es el vampiro canadiense Frente al 1000% guapo Joker Acciones dentro y fuera del cuadrilátero Quería ya con espaldas claras Pierrot Al Negro Casas Le perdona la vida a Lovardo Todo un espectáculo en la México Catedral Saludos a toda la República Mexicana Este es Pierrot de Puerto Rico Sacando al 440 Casas Y este es que bonito Caminando tranquilamente A las orillas del río Missisipi Este es Pierrot Tango Joker en malas condiciones La patada Al estilo arte marcialista Por parte del vampiro canadiense Que te parece todo este escenario Doctor Alfonso Morales Pero mira nada más Este Pierrot Está enchabucado No hace bien doctor No hace bien Se ha tenido El hijo de San Juana Deja lo que reaccione Dirían en Manhattan Y chiquita chiquita Ese Pierrot Ese Pierrot Ya debe muchas Tanques estacionarios Tanques de gas Ya, ya Alguien tiene que ponerlo hasta aquí Bueno pues aquí está El duelo del vampiro Y al Negro Casas Vaya golpiza Que le ha puesto El vampiro al negro Que le dicen de Pierrot Y el duelo por ciento Guapo Joker Que bonito ahí Cuidándose De un posible ataque Y a ustedes Aquí en la teniente Buenos Aires Cuando vemos aquí El vampiro canadiense Regresamos a la esquina De Pierrot La teniente Buenos Aires Sugestando a Joker Una acción ilegal Doctor Alfonso Morales Efectivamente Va a ganar Y aquí Aquí señoras y señores Aparece Esta mala persona Nunca podrá de ser Podrá ser de sociedad El tal Pierrot Doctor Es Don Pierrot Y es tu compadre El cabezazo por parte del 440 El vampiro canadiense Se queda quietecito Trabajo de equipo Dos contra uno Y los rudos Controlan nuevamente La situación Se pasea Orondo Con esa Mirada Soberbia Pierrot Y ahora Tienen al 440 Práticamente El vampiro canadiense Logrando lo imposible Joker se danza Trata de controlar La marea Pero quien Puede controlar A esta fuerza Irresistible Que es la fuerza De los rudos Y que se convierte En algo Tremebundo Me parecio Que ibas a decir La fuerza Del querido Pierrot Cálmate 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 El vampiro El vampiro El vampiro Está bien Acabado Acabado De fin No No Está liquidado No 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 Dos Que para caer A toma, ordenada por Mauricio Medina en la reaparición de Huguito González, que se está rifando el físico, junto con su partner, Zinue Villalón. Ya está, tu riel es tielo, doctor. Un par de extraordinarios camarógrafos. Y el rey del nivelote de Ardenía. Efectivamente, doctor, los ánimos se calientan. Escuchen la voz de la México Catedral a todo vapor, a todo volumen. Vampiro canadiense llevando la mejor parte. Logrando las mejores cosas. Al estilo arte marcialista, este movimiento se lo enseñó Bruce Lee. ¡Asústame! ¡Asústame, vado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Claro que sí, doctor! Uno que ya está más para allá que para acá. Y el otro que se lo cree que lo van a regresar. ¡Cómo no! Ahí está el vampiro. El vampiro que es llevado por... ¡Soccer! ¡Para un suple! Aparece el negro casa. Se recupera el terrero aquí. Los científicos están reaccionando en esta caída. Toma distancia el negro casa. Aparece con esas patadas voladoras. Y Shocker. Ahí tiene usted la lista de San Juan. Ha quedado frente a Norberto Salgado Pierrot. Reaccionaron a pesar de los pesares. Muy difícil, muy difícil el inicio de esta contienda. Y bueno, pues aquí está Pierrot y sus clásicos impactos. Los famosos Pierrotazos. Y Shocker que paga con la misma moneda. Y luego la patada y saca del cuadrilátero a Pierrot. Ahí llega su asistente que... Bueno, pues el negro casa se lo lleva a los dos, doctor. ¡Dos milagín! Señoras y señores, ¡qué hermosa! ¡Qué hermosa maniobra aquí al acercamiento del rudo Mauricio Medina! Aquí tienen amables amigos a este hombre que es partner de Pierrot. Y se sale el hijo de la hermosa San Juana. ¡Ay, diabla, Magadán! ¡Ay, diabla! Aquí está Shocker, doctor. Logrando este congreso en forma, por demás, excelsa. La excelencia vuelve a reinar en el rombo de batalla de 6x6. ¡Qué bonito! 10% guapo. Y esta es la teniente de Buenos Aires dándole prácticamente respiración de boca a boca. ¡A pierrot! El de Puerto Rico, el Boricua. Miren, ¡qué bonito! Saludando al público con esta planchita. El vampiro canariense quedó ahí, muy cerca de la periodista Gina Hidalgo. Bueno, pues así están las cosas en este escenario laboral. Arena México, desde la capital del país. Para ustedes, señoras y señores, esta es la mejor lucha libre del mundo. Observen ustedes aquí, Alegro Casas. A manera de silla cayendo sobre Pierrot y la teniente de Buenos Aires. Un vampiro canadiense que se proyectaba de esta manera. Sorprendido por Shocker. Y luego, a manera de cangrejo. Observen ustedes, poniéndolo de manera vertical ahí, casi. Alcanza a castigar las extremidades inferiores del vampiro canadiense. La especie ahí de cangrejo. Observen ustedes, aquí está bien Shocker. Poniendo de base el pie, ahí sobre la hogaridad del vampiro. Y luego, ¡qué bonito! En esa plancha, una ligera planchita. Desde la tercera, sobre el vampiro canadiense. Poniéndole la sal y la pimienta a los técnicos a esta fusión. Llevándose la caída. Estaban en problemas, fueron sorprendidos. Al arranque de la caída. Al inicio de la lucha, sin embargo, reaccionan. Y se llevan la caída inicial. Guapa Morena se acerca al cuadrilátero. Nos indica que viene la caída intermedia. La segunda. Dicen que empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Y han perdido la caída inicial. Y Pierrot está molesto, doctor. Está molesto, Pierrot. Y yo estoy molesto con el Pierrot, con la golosia contigo, Magadán. ¿Por qué, doctor? Ya, choles, son muchos sustos. Se querían saludar. Se querían saludar. Y te negaste. Cuando me di... ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque estaba aquí. Miguel Hinares dijo, oye, machita. Bueno, segunda caída. Pero hay un dios, Magi. Hay un dios. Así es, doctor. Y bueno, pues aquí intercambiando impactos. Los clásicos Pierrotazos. Y el negro casas con un candado volado. O sea, es que lo que intenta la patada sobre la espalda de Pierrot. Ahí se duele Norberto Salgado. No se compadece usted de Pierrot, doctor. No, después de que tiro por viaje, susto tras susto. Y órale, vampiro. No seas cobarde. No seas cobarde ni malandrín. Ay, ya me lastimaron la nariz, doctor. Aquí que se la... Por mí, que se la dejen de Porky. Sí, cómo no. Le van a cobrar derechos. Pero ven a la masa, Shocker. Que hoy por hoy, señoras y señores, hoy por hoy, es de las grandes figuras. Ven a la masa. Ay, ay, ya, ya, ya viene Místico. Próximamente, 18 de junio, presentación de Místico. Aquí en la México Catedral. Este es el vampiro canadiense. Ganando fuerte. Hasta lo que da, Shocker. Es el hombre que está llevando la mejor parte. Resetándolo con esos derechazos. Shocker. Ahora sí engolocinándose con ese castigo. Ya que lo suelte. Y tiene que entrar Pierrot de Puerto Rico para controlar un poco los embates. El vampiro canadiense sale con ese lazo al cuello, Miguel. Ahí queda el vampiro canadiense. Lo sacó Shocker. Vaya ahora ese movimiento. Cuando pretendía bajar a Pierrot, le sujeta la pierna a la teniente a Buenos Aires. Y después la silla del negro Casas. Pero ahí estaba ya el vampiro. Abre el poste. Fauleando al negro Casas. Y bueno, pues se da cuenta Rodolfo Ruiz. El referee ya descretó la descalificación. Sin embargo, arriba. Ahí tiene usted dentro del cuadrilátero. Pierrot y el vampiro continúan golpeando. A Shocker. Vamos a ver qué es lo que intentan. Vamos a ver de frente ahí sobre la lora. Rodolfo Ruiz ya descretó la descalificación. Ahora lo hace Baby Richard, doctor. Efectivamente, él es un maldito. Este malvado del vampiro canadiense le va a hacer un martinete. ¡Qué poca! Doctor, estaba aflojando ese tapetito. ¡Ese es un martillito! ¿Qué es eso? Es un martinetito. Pero además... ¡Es un desgraciado el vampiro canadiense! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cómo medio mató ya! Con lo que te da cuenta. ¿O qué? ¿Es falta sobre el tapetito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero puede ser! ¡Es un tapetito, Magadán! ¡Es un tapetito de baño, doctor! ¡No lo confundas! ¡Vaya acción tan alevosa del vampiro canadiense! ¡Exactamente! ¡Exactamente alevosa! Y bueno, pues está inconsciente. ¡Qué bonito! Ya el médico de la comisión de lucho está revisando precisamente. ¡Qué bonito! Cuando vemos aquí la forma como el negro se proyectaba en silla. El vampiro canadiense lo esperó a pie firme. Soportó ahí. Aguantó el peso del negro y después lo estrellaba en el poste. Una acción ilegal. Fauleaba al negro Casas. El referee se dio cuenta de la acción. Y decreta el triunfo de los científicos por la vía de la descalificación. Aquí ya qué bonito es llevado a la enfermería, doctor. ¡Cómo no! ¡Después de esa actitud criminal, Magadán! Ya se lleva de ese tapetito. Y todavía como que trata de aflojarlo más el vampiro canadiense. Que se lleva los diles y diretes de todo el público. Está en contra. Y vamos a escuchar a Pierrot. Pues, en resumen, Pierrot dijo... ...que poco le importaban las críticas. ...que lo único que le importaba era su carrera en la lucha libre profesional. Señoras y señores... ...somos terrícolas y tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es espectacularidad. Está en Televisa Deportes. No hizo nada, doctor. Simple y sencillamente castigó un tapetito. Castigar un objeto no es situación de delito. Producción y dirección general de Mauricio Medina para Televisa Deportes, Miguelito. Así es, señoras y señores. El triunfo fue para los técnicos, pero se han llevado una golpiza tremenda. La asistencia estelar de Raúl Chapa, chapita. Alfonso Morales le recuerda que en Fortalevisa Deportes... ...la mejor lucha libre del mundo. Así lo ve Miguel. Aquí en la forma como se proyectaba Pepe Negro Casas en esa silla, aguantaba al vampiro para posteriormente estrellar de esta manera... ...a Pepe Negro Casas en este poste. Acción ilegal a todas luces. Pero ve nada más, ve nada más. Es un malvado rufián, feinol, pillo, truajo, doctor. Malandrín. Lo que pasa es que no lo entiendes. Si entendieras su sentir, si entendieras cuál es la esencia de su trabajo, doctor, lo felicitarías. Es ser destructor. ¡Vaya martirete que le aplica a qué monito salvaje se han mostrado el vampiro canadiense y Pierrot! ¡Señores y señores, ha sido un placer! ¡Hasta la vista, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vista, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!